La marea de peles de plástico que afecta al litoral oeste de la península ibérica y particularmente a Galicia podría llevarnos a una discusión sobre la reacción local ante un accidente de este tipo. Creo que la situación compromete más a quienes más discuten sobre quién vio o cuándo avisó, en vez de centrarse en colaborar para aplicar al caso las lecciones aprendidas tras la catástrofe del Prestige. En la costa vasca eso intenta la estrategia de colaboración público-privada ITASERCHA, entre la flota pesquera, las autoridades e institutos científicos. Ese debate es local y puede contaminar el que aquí el europeo es obligatorio. Tenemos que centrarnos en prevenir y evitar nuevos vertidos. Necesitamos que la Organización Marítima Internacional califique como peligroso este material. También impulsar a ese nivel medidas obligatorias sobre sus condiciones de transporte y su control. Desde tierra la industria de plástico tiene la obligación de aplicar tecnología e innovación para encontrar alternativas a los peles. Y a nosotros se nos abre otro reto. Ya regulamos la caducidad de los plásticos de un solo uso. Fijemos plazos para que esta materia se transporte en el futuro en formatos que en caso del vertido se puedan recoger y controlar. Gracias.